de dónde surge y por qué bueno la lactancia materna como todos sabemos viene siendo o sea sumamente importante en los primeros seis meses de vida y realmente se da a conocer esta semana para darles a conocer a la población a las madres a los padres también tanto madre como padre no es nada más de madre excelente acotación porque creo que cada vez que se habla de lactancia materna solamente se involucra a la madre pero entiendo que debe ser un proceso de familia excelente observación el padre debe de involucrarse algunos creen que bueno como es la madre que debe de amamantar es la madre la única responsable y no es así o sea el padre debe de involucrarse hasta en los quehaceres del hogar que es sumamente importante y como les decía esta semana es importante para darle a conocer la población valga la aclaración la importancia de lo que es la lactancia materna para sobre todo los seis meses de vida es el alimento por excelencia en los primeros seis meses de vida y el necesario el único necesario no hay ningún alimento que se asemeje a la leche materna pero aparentemente hay una gran preocupación en los organismos de salud y hemos visto que la oms ha estado llamando precisamente lo de la lactancia materna porque ha ido cada día más viendo menos y menos y menos esos hasta esos seis meses entonces es el alimento ideal y por excelencia después de los seis meses ya se le puede comenzar a dar otro alimento al niño o se sigue dándole concomitantemente uno con el otro claro muy buena muy buena pregunta realmente se dice exclusivo en los primeros seis meses porque es el único alimento que le podemos ofrecer al niño en los primeros seis meses de vida ya a partir de los seis meses de edad donde el niño empieza con lo que es la alimentación complementaria se debe de continuar con la lactancia materna ya que viene siendo un complemento a esta alimentación donde se introducen alimentos diferente a la leche verdad entonces ya lo ideal es darle esa lactancia materna hasta los dos años de vida según lo que recomienda la organización mundial de la salud doctora cruz algo que llama mucho la atención es que mami se preocupaba porque se ha dado cuenta que la gente sigue llamando la atención a que solamente sea lactancia exclusiva sin embargo aquí en la república dominicana eso se hace casi imposible aquí la gente te dice después dale el seno dale agua y si el niñito tiene un hipo o lo que sea dale un tececito de anís y los tíos chulos y agradables entonces le dan un chin de coca-cola al muchachito desde que está creciendo entonces la pregunta es cuál sería el peligro de ir añadiendo ese tipo de alimentos porque la realidad es que uno entiende que no pasa nada porque eso es lo que uno ve de manera constante y continua que ocurre en nuestro país claro claro muy muy buena aclaración realmente cuando la cuando tenemos la lactancia materna exclusiva no se debe de añadir ningún otro tipo de alimento aquí es muy muy frecuente muy común encontrar sobre todo en clase social baja si a doctora que yo le doy un té de anís porque para que se sintiera un poquito mejorcito porque tiene una gripe cita por ejemplo y no se debe de dar ningún tipo de otro de otro alimento ni té ni con la lactancia materna exclusiva realmente da los alimentos los nutrientes necesarios incluyendo agua porque también tiene compuesta está compuesto por agua con su mayor porcentaje por lo cual no es necesario qué pasa si le damos té alimentos diferentes antes de los seis meses de edad vamos a intervenir en lo que o sea me puede desarrollar enfermedades a nivel gastrointestinal y me puede interferir incluso en el desarrollo del niño en su crecimiento escucharon escuchen bien puede contribuir a que el niño no se desarrolle de una manera correcta así es pero doctora hay una persona que me dice yo tengo poca leche estoy recién parida no creo que sea suficiente para mantener bien alimentado a mi hijo que puedo hacer darle vitaminas o algún complemento claro también bueno muy muy buena aclaración porque que es que eso es a diario vivir o sea en la consulta del pediatra eso es muy frecuente todo lo que ustedes están diciendo es frecuente verlo una de las mayores razones que dicen a doctora yo no estoy dando bien el seno o el niño no lo quiere exacto cuente el niño no lo quiere o el niño no se llena no eso no es así no es que no se llene realmente o sea es una alimentación vuelvo y repito que se debe de dar es totalmente diferente a la o sea no hay ninguno como el que como la lacta la leche materna y realmente o sea es es necesario en la consulta del pediatra es necesario orientar a los padres sobre esto es muy necesario porque hay tanta la gente se lleva mucho de lo que el vecino me dijo de lo que la abuela me está diciendo de que otra cosa doctora cruz vamos a tomar esta llamadita por favor buenos días madre paso a paso su pregunta para la doctora más y el cruz del centro médico buce buenos días está al aire si yo tengo una pregunta que es que siempre se ha mencionado lo que es a los galactogogos entonces realmente quisiera saber si es necesario la aplicación de medicamentos para aumentar la producción de leche en sí o si no hay una forma más natural que no vaya a afectar en sí a la a la madre o en sí la composición de la leche de la leche excelente muchísimas gracias se cayó esa llamada doctora él pregunta que si existe algún medicamento o alguna forma de aumentar que tiene mucho que ver con la pregunta que hace la licenciada neri esteve sobre que si hay algún proceso porque hay madres que dicen yo no le di el seno al niño porque yo no producía suficiente o como usted mencionó el niño no se llena existe algún medicamento que ustedes los pediatras le digan a la mamá que tomen y que no altere la composición déjenme tomar esta llamadita buenos días madre paso a paso su pregunta por favor buenas yo quisiera saber cuál es el tiempo o el periodo que se recomienda estar a un bebé ok cuánto tiempo para mantener lactando al bebé excelente pregunta buenos días madre paso a paso por favor su pregunta la doctora maciel cruz del centro médico yo tengo una pregunta y es acerca como hoy en día las madres tienen trabajo tienen que ir al trabajo no se pueden quedar en la casa solamente por los seis meses completos entonces yo quiero saber si existe alguna diferencia entre que el bebé toma la leche materna directa del seno de la madre o si la madre se ordeña y se lo dan biberón guau excelente pregunta buenos días madre paso a paso su pregunta la doctora maciel cruz buenos días me parece súper curioso que estemos de un espectólogo y una pediatra ya yo tengo una sobrina y ella no ser lactada por su madre y ahora ella empezó el nido y le dan unos virus o unas gripes todos los meses y ella se pasa todo el ciclo escolar enfermo y luego en la vacación está bien y yo quisiera saber si eso tiene algo que ver con la lactancia excelente pregunta joven llame siempre buenos días madre paso a paso última pregunta para la doctora cruz escuchando lo que hablaban casi ahora me llegó la pregunta de que si es factible combinar lo que es la lactancia con la administración de fórmula durante los primeros seis meses de vida si existe alguna complicación o riesgo de esta combinación ok excelente señores muchas preguntas agradecemos a las personas que se han tomado su tiempo para hacer las mismas doctora la primera fue la persona que preguntó específicamente lo de los medicamentos si hay algún medicamento que ustedes los pediatras les receten a las mujeres cuando están dando el seno para que produzcan más leche hay algo que ustedes le den porque a la vaca le dan qué es lo que le dan claudio le dan le dan algo melaza sí para que beban mucha agua entonces se le dan algo realmente maciel o no no realmente muy buena la pregunta porque se da mucho esa pregunta es muy frecuente doctora no estoy dando mucho la producción de la leche no me está dando qué pasa yo siempre oriento a las madres de que mientras más tú pega el mayor estímulo es la succión del niño mientras más el niño succiona más chupa verdad mayor producción de leche mente positiva una buena alimentación una o sea una adecuada nutrición que la niña que la madre se se alimente de forma adecuada y sobre todo una buena hidratación antes no sé si ustedes saben que antes se daba mucho lo que era la famosa sopa de bacalao verdad que la sopa de bacalao exactamente el bacalao es salado entonces qué pasa exactamente toma mucha agua y por lo tanto claro al estar bien hidratada había una mayor producción de leche por eso la gente hablaba del bacalao exactamente están escuchando esos mitos de la medicina aquí en boca de la doctora maciel cruz quien es médico pediatra y otra pregunta no faltan muchísimas hay alguien que preguntó las madres que trabajan y utilice una palabra muy muy de esta generación las mujeres hoy trabajan pilas la palabra que utilizó las mujeres hoy trabajan pilas la pregunta es es lo mismo que la madre pega al bebé en el pecho o que se ordeñe y le guarde esa leche exactamente lo mismo no es lo mismo no como bien no no es lo mismo como bien mencioné claro qué pasa doctor cuando vuelvo y repito cuando pegamos al niño al seno el niño está succionando y ese mecanismo desencadena una 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 liberación de hormonas que me ayuda a la producción de leche verdad sí y también qué pasa cuando el niño se malacostumbre exactamente el vínculo también de la madre ese ese lazo afectivo entre madre e hijo que se da piel a piel por eso es muy importante ese ese apego ese ese lazo que se desarrolla entre ellos dos y también doctor cuando se malacostumbran al biberón ahí lo tienen muy fácil en el seno tienen que trabajar trabajar bien succionar ese trabajo de de los de mover esos esas mandíbulas esos músculos de la cara no igual que cuando tú lo tiene en el biberón que tú lo tiene ahí mismo ok ya no es para nada igual o sea que estamos hablando de que lo beneficioso es eso por eso es que en algunos centros de trabajo tienen los centros de lactancia para que el niño se pueda lactar pero la realidad es que hay muy poca costumbre en esto y hoy en día sobre todo los médicos las mujeres paren y tienen que estar los 15 días trabajando ahí se respeta muy poco lo que es ese proceso porque cuando están en la residencia ausentarse por mucho tiempo puede hacer que pierdan ese año formativo creo que se deberían revisar ese tipo de aspectos creo que sería interesante entonces hay una persona que dijo aquí esto sonó más como un testimonio más que una pregunta que tiene un familiar un sobrinito que no fue lactado que ahora lo llevaron al preescolar y ahora el tigrito no sale de una infección respiratoria excelente excelente qué pasa doctor una de las de los componentes de la leche materna es anticuerpos o sea está rica en proteínas en anticuerpos los anticuerpos estos niños por debajo de seis meses de edad no tienen ellos mismos no lo producen es a partir de los seis meses de edad por eso se hace tanto énfasis en dar esa lactancia exclusiva que aunque bueno si si la madre no puede por equi o por y razón siempre se le orienta a la madre dale por lo menos algo algo que él reciba está rico en anticuerpos que me le dan defensas al niño ante cualquier virus ante cualquier bacteria entonces no es igual por eso señor en la naturaleza no se equivoca dios no se equivocó déjame vamos a adelantar vamos a adelantar una preguntando al infectólogo aunque tú héctor armando no eres infectólogo pediatra pero eres infectólogo dinos un poquito sobre esa situación de cómo la leche materna transmite los anticuerpos y ese proceso explícanos por favor no lo que pasa es que tenemos dos tipos de anticuerpos que pasan por la leche una la inmunoglobulina a que es una inmunoglobulina que se encarga de estar presente en secreciones y que se encarga de proteger tanto el tracto respiratorio como el tracto gastrointestinal y la inmunoglobulina g escuchen esto la inmunoglobulina g es lo que se conoce como inmunoglobulina de memoria y usted como madre lo puede pasar al bebé mediante la lactancia y por eso es que los niños pueden nacer con protección tanto a través de la leche como a través de la placenta en el cual el niñito puede recibir algunas defensas de la madre y por eso es que es tan importante como dice la doctora más y el cruz además de que existe ese vínculo que estaba diciendo y no hay nada mejor para lo que es la flora del intestino de las personas que hoy en día se reconoce esa flora intestinal como un órgano más repito hoy en día hay autores en medicina que contemplan que la flora que usted tiene en el intestino esos microorganismos ya forman parte de un órgano más y que si usted tiene una flora intestinal que está empobrecida por la no lactancia o por malos hábitos de alimentación usted es más proclive o se es más propenso a presentar problemas como alergias y trastornos hasta neurológicos que incluyen la demencia escuchen esto doctora maciel nos quedó la última pregunta de una persona aquí que preguntaba doctora y me tengo que dar golpe en el pecho en el pecho sentíme mal si además de dar el seno al bebé también le doy fórmula de vez en cuando doctora puede que a veces por ejemplo en la noche se me hace difícil de dar a la madre levantarme a las tres de la mañana hasta el niño yo prefiero darle una botellita un biberón al papá y decirle pégalo de ahí de fórmula eso es realmente tan peligroso mira doctor yo siempre le digo a las madres si se puede exclusiva mucho mejor es como usted dice todos los anticuerpos y los nutrientes que tiene leche materna no hay ninguna fórmula que sea parecida o sea que sea que se asemeje tanto a esa leche materna aparte de que nos protege de cólicos de trastornos gastrointestinales de arrea estreñimiento o sea un sinnúmero de cosas los niños también su desarrollo cognitivo está demostrado que es mucho mejor escucharon ese niño que no se aprende la tabla del 5 es porque usted no lo lactó dice la doctora maciel cruz el niño no sabe la tabla del 5 porque usted no le dio el seno eso fue lo que usted dijo que el problema cognitivo de los que no le dan la leche doctor yo sé que hay situaciones en donde la madre por equio por ye no puede dar exclusivo entonces ahí se se pudiera introducir la fórmula pero siempre y cuando se puede exclusiva es mucho mejor yo soy muy pro lactancia y mis pacientes lo saben y yo trato por más que aunque sea un poco dárselo yo sé que sacrificado también es sacrificado pero hay que hacer el intento bueno señores hemos estado conversando con la doctora maciel cruz quien es médico pediatra del centro médico use y y y y y